3, 2, 1 1, 2, 3, 3, 2, 1 Como en la barceloneta no hay ninguno Sande, pande, mande Pero voy a mirar hacia ahora sin querer clico a Triángulo me gastaré más 200 Es lo peor Es que ya no juego ¿Cómo no juegas tú? Marcos, digamos que sí Que siga haciendo el clip este recogado